A la sombra nació de su hermano mayor, él quería la diez, le dieron un midón, enfrentó la adversidad de no haber gambeteado un solo cono en su vida. ¿A poco que le gustó? ¡Pédalo, pédalo! La doce fue quien corrió ¡Pédalo, pédalo! No era gran cosa en la cancha, el Grandete es su revancha. Vuelve Grandete, armá ya a tu equipo. ¡Pédalo!